Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon o Palo Nuzlocke, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes mencionar que estoy grabando esto después de terminar el episodio de ayer, por lo que no hay comentarios, también hay actualizado el overlay, tenemos a Derrame que merece sus 5 minutos de gloria, veo aquí una Pokéball que va a tener una hiper poción y me va a salvar la vida de absolutamente todo, mira nada más, ¡Restauror todo! ¡Claro que sí! Vale, eso es bastante bien, por cierto, menciono, bueno, 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 se ve que viene combate tocho allá, arriba, ¿por qué tocho? Porque es un NPC diferente hasta los de ahora, ¿vale? ¿Y con qué Pokémon abrí? Porque no sé si llegue ahí, no, no creo que llegue ahí, pero a ver, es que tengo miedo de agarrar el TP y que me deje justo enfrente de él, ¿vale? Derrame no me da la seguridad que me debería dar, sinceramente, voy con Charlie, voy con Charlie, venga va, voy con Charlie que tiene la mega y me está pareciendo bastante bien, mira, pues casi me deja encima de él, bueno, tampoco, tampoco te creas, yo que no deberías estar pisando el suelo de este lugar, Criatura invasora, vale, vamos a pelear, a ver qué tiene este hijo de su madre, Sacerdotes y Sante Danga, vale, parece que esos eran los que mencionaba Polo en el capítulo de ayer, ¿vale? Voy a mega evolucionar, yo creo que en este caso es mejor tirar el latigazo, el latigo ignio, que baja defensa física, el bicho también le pega, bomba lodo, no me envenenes, vale, no me envenena, pero me pega bastante, es que me pega bastante la porquería, no es necesario bajar la defensa, Dadrigon, cuidado con Dadrigon, ¿vale? Eh, voy con Berkovich, que tiene brillo mágico, a ver, vamos con brillo mágico, Terremoto, lo va a aguantar de lujo, lo aguanta de lujo, es que lo aguanta de lujo, Berkovich, madre mía, lo deja a tres peces, Slowbro, se lleva un brillo mágico de la gratis, bueno, golpe crítico, Slowbro va a ser más rápido que yo, Slowbro puede tener algo que me reviente, puede tener triturar a Slowbro, soy hada, debería aguantarlo, va a tener de recuperación, ¿eh? ¿Quién es más rápido, Slowbro o yo? Lo averiguo, Hidrobombo ¡Ay, no aguanto, menos mal, eh, menos mal, menos mal, menos mal, vale, llamarada, no me quemes, vale, recuperación, bien, estamos chill, estamos chill, relajo, ajá, ajá, mira, también estás chill, eh, también estás chill, hijo de tu madre, brillo mágico ¡Lo falla, vamos, Slowbro, a tomar por saco! Oye, el Slowbro me puede dar muchos problemas, ¿eh? ¿Hidrobombo? Vale, brillo mágico, uy, qué suerte El Slowbro me puede dar muchísimos problemas, ¿eh? ¿Brillo mágico? Lo aguanto de lujo mientras no sea crítico Vale, bueno, de lujo De lujo De lujo Madre mía, momento, me acaba de llegar un mensaje Tengo que contestarlo, cinco minutitos Bueno, cinco minutitos Un segundo Dos segundos Tres segundos Vale, ya, 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 tranquilo, tranquilo Eh, el Slowbro este me podría haber costado la vida, ¿eh? No, esto no era lo que auguramos Es que ponte a pensar El Slowbro es agua psíquico No tengo curación Me lleva la que me bendito trajo, ¿eh? Tengo que salir de aquí, ¿eh? Tengo que regresar con el... No, me la creo que tengo que regresar hasta allá, ¿eh? Pues tengo que regresar El Slowbro es agua psíquico Veamos al equipo Veamos al equipo Es que observa al equipo, ¿vale? Tengo a Delila Planta veneno Veneno, ¿vale? Planta veneno Este es donde me llega la salida, ¿no? Ah, menos mal Uy Planta veneno, ¿vale? Planta veneno Después tengo a Joselito Tierra Tierra Es siniestro, pero es tierra El agua me reventa, ¿vale? Eh, después tenemos a Charlie Que es bicho Eh, fuego El fuego me revienta, ¿vale? Me revienta, bueno, el agua Eh, de ahí tenemos a Derrame Que es agua, pero es veneno Es el a veras sin ese Slowbro, ¿eh? Si no me lo llegan a cambiar Así puede Puede haber representado bastantes problemas Ese Slowbro ¡No! Me la, no me la creo Vale Por aquí Puedo salir por aquí Vale Ahora, ¿cuál era la bendita entrada? Momento Creo que era por acá arriba, ¿eh? Si tengo que hacer esto Cada combate me va a dar a mí algo, ¿eh? Haberme gastado la De hecho, yo te diría que me sale más rentable Ir a curar A un centro Pokémon Literalmente regresar Me sale muchísimo más rentable Es por acá Vale Es por acá Va, va, va No pasa nada No pasa nada ¡Uf! Pues menos mal Ya tuve mi primer susto con el Slowbro Bueno, la verdad es que no Porque me cargó bastante el Hatterini Que ya no terminé de comentar en el episodio de ayer Pero he estado estudiando el Hatterini Cómo puedo sacarle provecho Que sé que es un buen bicho Y he visto que se juega con Trick Room, ¿se llama? Que creo que es espacio lento Que es donde los Pokémon lentos Se pegan primero Es como que se van los más rápidos Eh, pero claro ¡Uy! Ete Bueno, no está mal Pero claro Aquí creo que es en estrategia de VGC Y esto muy VGC no es, ¿vale? Y yo tampoco sé que Yo tampoco soy el mejor jugador de VGC del mundo Oye, está bloqueado esto, ¿eh? No puedo salir a esta pelea con esa señora Bueno, así puedo salir por acá A ver, ¿con qué le abrimos a esta señora? Por cierto, creo que tenía que activar una palanca de aquel lado Y no lo hice, ¿eh? Eh, no pasa nada A ver Ya ves que Charly me está dando confianza, ¿eh? Cumpliré con la voluntad de Madre Saleha Ahora juegas contra los grandes Siempre he jugado contra los grandes, mi niña Sacerdotista, si sean tealla Tres Pokémon Baile plum Bueno, me viene de lujo, ¿eh? Me viene de lujo Vamos con un Látigo Igneo Rompe los vínculos para Mega Evolucionar Lo deja uno de vida Bueno, uno de vida Es una metáfora, ¿vale? Bueno, lo que me pega Lo que me pega a la porquería esta, ¿no? Látigo Igneo Perfecto Eh, me quedo envenenadísimo Eh, ¿qué tenemos por acá? Drampa ¿Qué coño es un Drampa? No Conozco un Drampa Drampa A ver, ¿qué es un Drampa? Uy, sí que lo conozco Es el dragón este feo, ¿eh? Normal dragón Me llévanme la que me trajo Vale, no pasa nada Vamos con Berkovich Esadita A ver, Drampa Vamos con brillo mágico Rayo hielo Vale, lo aguanto bien No me congela Lo cual es fundamental Que me va a congelar, ¿eh? Estoy seguro que me va a congelar No me congela, vamos Ya esto se festeja Oiga, Trini Bastante activo, ¿eh? Eh, Slowkin Bueno, me lleva la que me trajo Hablando de problemas Aquí está el problema Aquí está el bendito problema, ¿eh? El Slowkin este Pues parece que no nos vamos a salvar De la paliza que nos va a meter Slowkin, ¿eh? Pero ¿qué Slowkin es? Porque creo que hay dos, ¿no? Sí, hay uno veneno psíquico Y otro que es agua psíquico No tengo ni idea de qué sacarle a este bicho, ¿eh? ¿Raúl? Yo creo que es Raúltron, ¿eh? Creo que Raúltron tiene que ser aquí lo fundamental No puedo mega evolucionar Me lleva al cheto Revienta, ¿eh? Revienta, revienta ¡No! 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 ¡No, no aguanto! ¡Ocho de vida! ¡Ocho de vida, Raúl! Raúl en VIP ¡Y como siempre me lleva a la que me trajo! No tenía la verdad de mi parte De haber evolucionado al bendito... Si empiezas, fue error, ¿eh? Fue error Tengo que activar esa cosa, ¿no? Efectivamente Me faltó activar el otro, ¿eh? Porque soy tonto A ver, cuidado, 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 cuidado Perfecto Señora, déjenme pasar, por favor Bueno, este es un señor, ¿no? No, a ver Había una poti Bueno, posible poti Gema psíquica Bueno Una gema que de un único uso No tengo nada psíquico Pero bueno Puede ser interesante en algún momento Y acá está la otra, ¿no? Ahora Se ha restablecido la corriente de energía de la zona Yo necesito curar, ¿eh? Primero que nada necesito curar Te lo digo muy en serio Necesito curar, ¿eh? Necesito curar Vale Momento Momento Por aquí no hay salida ¿Dónde puedo salir? Por acá, ¿no? Por acá Por acá, vale, perfecto Yo solo espero que pase por aquí Y no se active ningún evento, ¿eh? Porque como pase por aquí y se activa un evento Estamos totalmente fuera, ¿eh? Vale Vamos a... Vamos a curar Ay, Dios mío santo, ¿eh? Es que no tengo palabras No tengo palabras Para magnificar Al bendito Por aquí no es El único que no lo oí es Al bendito Raúl Es que Raúl está haciendo un Pokémon Está haciendo un bendito Pokémon Que está siendo clave en todos los aspectos No hay que mega evolucionar por... 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 Por impulso, ¿eh? Casi nos cuesta... Nos cuesta Vale, por aquí no es Era por acá arriba Pasamos a este hijo de su madre Estos tres TP's Bueno, tres deslizadores ¿Quiere esa poti? ¿La quiere? Bueno, yo le digo poti a todo lo que veo, ¿eh? Tranquilo Sé que no es una poti ¿Será este? ¡No! Bueno, tenía que intentarlo ¿Vale? ¿Será este? No Bueno, pues me deja cerca De todos modos, ¿eh? Olvídalo Me acabo de alejar Bueno, no No estoy tan lejos Es acá Y es acá Vale, chill, chill, chill Vamos a ver el evento Y luego vemos cómo agarramos ese objeto ¿Vale? Y... Vale, se abre la... La compuerta Este tengo que ir preparado ¿Vale? Vamos preparado Yo creo que vamos a hablar con Joselito Joselito está demasiado calmado en este capítulo Y no lo necesito calmado Lo necesito bastante activo ¿Vale? A ver qué tenemos por acá Vale Reconozco que siempre la vea Y es fuerte Has tenido que maltratarlo mucho Para que llegue a este nivel Mi Pokémon me acompaña desde la infancia Y confía plenamente en mí A ti, en cambio Sí que te vamos a maltratar ¿Ah, sí? ¿Tan lejos vas a llegar En nuestra primera cita? ¡Oh! Soy un hombre casado ¡Eh! Casado, ¿eh? Yo pensaba que te habías quedado viudo ¡Oh! Cuidado con la Diana Eso significa que no logramos acabar Con esa tipeja Cuando tuvimos la oportunidad ¡Su nombre es Vera! Bueno, bueno, bueno Vaya hostia Le acaban de meter a la Diana Es que así se tienen que resolver esto A puño limpio Por el gran espíritu Sabes pegar buenos golpes Y se va la rata ¡Cobarde redomado! La próxima vez No te me escaparás ¡Ah! Yo que has conseguido bajar Y veo que has logrado Desactivar las puertas de seguridad Sigamos explorando este sitio Madre mía, ¿eh? Es que claro También le toca la fibra a Apolo Y es que así que no Así que no, ¿sabes? Oye, ¿no será que cada que curo con el profe Se me regenera el Pokévial? No Dije a lo mejor, ¿no? Pero no Vale Ah, que ya están todos aquí ¿Me curas Apolo? No Cuando todo esto acabe Le dije Apolo a Eva, ¿no? Cuando todo esto acabe Me encantaría volver a este lugar Para estudiarlo a fondo Jamás imaginaría que vería algo así Con mis propios ojos Me siento muy privilegiada Y pensar que todas esas máquinas Tan avanzadas Fueron creadas hace millones de años Cuando el ser humano Aún iba en taparrabos Pues sí O llegaron No fueron creadas Llegaron en una nave Yo que sé Todo esto es fascinante Me encantaría poder estudiarlo a fondo Cuando hayamos acabado Tal vez Tal vez permita a la humanidad Dar unos saltos tecnológicos Sin precedentes Mira Estas máquinas parecen ser Algún tipo de diarios ¿Diarios? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que contienen mensajes Que los constructores De este laboratorio Lo dejaron para la posteridad ¿Quieres probarlo, Yoge? Activa estas máquinas Y sabremos toda la verdad Vale Vale, parece que viene Un fragmento bastante de historia Pues yo lo activo A ver Seres humanos de este mundo Este mensaje es para vosotros Nosotros los que En vuestra cultura Podrían entenderse como Investigadores Llegamos desde nuestra dimensión A vuestro universo Cuando este todavía Estaba naciendo Nuestra misión era la siguiente Poblar el cosmos Con las criaturas A las que llamáis Pokémon Empezamos la tarea Creando a los Pokémon Que podéis soportar La dureza de este universo naciente Arceus Palca Dialga Giratina Fueron algunos de los seres A los que dimos vida En aquel periodo Cuando los distintos Orbes celestiales Se fueron formando Y empezaron a aparecer Los primeros planetas Pudimos poblarlos Con Pokémon De menor poder Pero más evolucionados En cuanto a emociones Vale Segunda parte A ver Seres humanos de este mundo Este mensaje es para vosotros Durante miles de años Nuestro trabajo de creación Dio sus frutos Los Pokémon florecían En distintos planetas Del universo Y se cumplían Sus ciclos de vida Cuando los planetas Se volvían inhabitables Evacuamos a los Pokémon Traspasando su esencia vital En cristales Consiguiendo así Una fuente Una fuente de energía Que nos permitía Repetir el ciclo De nuevo En otros mundos Sin embargo No todas nuestras creaciones Fueron exitosas Uno de los Pokémon Al que dimos vida Se volvió inestable Absorbiendo Y consumiendo Todo lo que había A su alrededor Comenzó devorando El planeta en el que nació Absorbiendo también La vida de todos Los Pokémon Que vivían en él Con esto Aumentó mucho su poder Hasta el punto De no ser capaces De controlarlo Pero su hambre No acabó ahí Pues se sentía Atraído por el resto De planetas En los que pudiese Encontrar más Pokémon Uno a uno Todos los Pokémon Habitados por Pokémon Todos los mundos Perdón Madre mía Dame un respiro Uno a uno Todos los mundos Habitados por Pokémon Fueron consumidos Por esta criatura Que iba creciendo En tamaño Fuerza y crueldad Esta criatura Se llama Ungutena Nuestro mayor error El error que Tardo temprano Acabará con todo Lo que existe En este universo Tercera parte A ver Seres humanos De este mundo Este mensaje Es para vosotros Hemos estado Viajando muchos años Luz para alejarnos Todo lo posible De Ungutena Pero en nuestra huida Encontramos un planeta Sorprendente Jamás habíamos visto Un lugar que reuniera Tan a la perfección Las condiciones Necesarias Para el correcto Desarrollo De los Pokémon Nos pusimos manos A la obra Y construimos el taller En el que os encontráis Ahora mismo Durante mucho tiempo Dimos vida a Pokémon Sorprendentemente avanzados Sentían Sufrían Y amaban De forma muy compleja Pasaron cientos De millones de años Aún no sabemos cómo Ni si tuvimos algo que ver Pero apareció Otra especie inteligente Con la que no contábamos Los seres humanos Vosotros Sois una especie fascinante Dotada de una gran ambición Por la supervivencia Y la dominación Sin embargo Parece que los humanos Y los Pokémon Se entienden muy bien Como si les uniese Un vínculo instintivo Que no alcanzamos A comprender Prestad atención Seres humanos Os decimos lo siguiente Luchad contra la adversidad Junto a los Pokémon Prosperad Y no os hagáis Ningún daño Entre vosotros No rompáis esta ley Bueno ya se rompió Hace mucho tiempo Pero bueno Siguiente parte Cuarta parte Seres humanos De este mundo Este mensaje Es para vosotros Soy el gran espíritu Ha pasado mucho tiempo Desde que grabé El último mensaje Mis compañeros Han ido desapareciendo Por enfermedad O por causas naturales Ahora soy el último Individuo de mi especie Por primera vez Siento el peso Del tiempo En mi mente Ya no tengo fuerzas Para seguir supervisando El planeta Ir a descansar Humanos y Pokémon Tendréis que continuar Sin mi ayuda Sin embargo Os dejo un valioso legado Se trata de un cristal En el que he concentrado La energía vital De todos los Pokémon Que he ido creando A lo largo de mi vida Este cristal Contiene el poder De transformar el mundo En un paraíso En el que humanos Y Pokémon Podéis vivir Sin preocupaciones Utilizadlo con sabiduría No lo rompáis No peleéis por él Mantened fuerte Los lazos que os unen Ahora sí Debo irme A descansar Bueno Todo lo que me dijo Como que ya no se pudo Ya lo rompimos Ya nos peleamos por él Madre mía Mucha lectura A ver Vamos a continuar ¿Cómo viene el equipo? Viene bien Viene bien Vale, perfecto Todo el mundo tiene objeto Menos el derrame Al derrame Vendría bien darle algún objeto Tengo Tengo una Algo tipo agua No sé A ver Tengo algo agua No tengo agua Por cierto Voy a ponerme mis lentes Porque madre mía Me voy a quedar ciego A ver Piedra agua Ah no, piedra agua no Claro Gema agua Bueno No está mal la gema agua Pero Me gustaría otra cosa Sinceramente Garra rápida Sin torrecio Tarjeta roja Hierba única Botón escape Banda focus Colmillo agudo Garra afilada Pañuelo Seda Flecha venenosa Mira, una flecha venenosa Viene bien Para el derrame Sí, viene bien Vale, continuamos Aunque no se tenga que continuar Pero bueno A ver Fíjate yo ¿Qué pasa Polo? ¿Qué pasa? Otro mensaje El mensaje de esta meca Fue grabado el 15 de mayo Del año pasado Es muy reciente En comparación con los anteriores Veamos qué dice Otro mensajito Bueno, vamos a ver Seres humanos de este mundo Este será mi último mensaje Para vosotros Pero para recibirlo El vínculo que os une A vuestro Pokémon Tiene que haberse desarrollado Lo suficiente Activando sistema de seguridad No me digas En guardia Ahora Yoge Parece que quiere Retarnos a un combate Esto no están en mis planes Parece que este es el Level Cap Y no vengo preparado Para Level Cap De hecho todos mis Pokémon Vienen bastante bajos Bueno, bueno, bueno Tipo lucha Si es el Level Cap Es tipo lucha Bueno, bueno, bueno Esto es impresionante Tengo que gestionar Ahorita mismo Este combate No puede haber Margen de error Vale Este es el combate Que tenemos con Apolo Vale No es el equivalente A Level Cap No es el O sí Perdón, perdón Perdón por esto Pero es que Me estoy jugando el Loki Literalmente me estoy jugando el Loki ¿Vale? Vale, nivel 80 No es el Level Cap 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 ¿Vale? No es el Level Cap Vale, pues vamos a gestionarlo Como podamos Vamos a gestionarlo Como podamos Pero no es el Level Cap No es el Level Cap Pero ese Sprite Tiene pinta de ser Level Cap luego Avatar Guardian Te desafía Celestial ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vale, vamos a Para empezar no conozco a los Pokémon Así que déjame ver Este tiene pinta de acero, ¿no? Acero volador Vale, es acero volador Acero volador Y el otro es Naganadel Vale, Naganadel Déjamelo, investigo también Naganadel Vale, Naganadel ¿Qué es este bicho? Veneno Dragón Vaya tipos Vaya benditos tipos, ¿eh? Es que es impresionante Es impresionante Bueno, bueno Tengo que gestionar esto, ¿eh? A ver A ver, a ver, a ver Veneno Dragón Pero tiene levitación O algo así Es que si puedo tirar terremoto Solo le voy a pegar Al tipo Veneno Veneno Dragón Me lleva la que me trajo Es un Es un bendito Problema, ¿eh? Cuidado Tiene equipo de legendarios Este, literalmente A ver ¿Cómo gestionamos esto? Primero tú no tienes que ser Muy fundamental, ¿eh? A ver El acero volador ¿A quién le va a pegar? Metí Intimidate Lo cual está bonito Y está bien Yo creo sinceramente Que Puedo pelearle A lo mejor es que Enfado Enfado es trolear Creo que Enfado es trolear, ¿eh? Creo que Enfado es trolear 120-100 Me la voy a jugar Con un Mega, mega breve, ¿eh? Carga tóxica A mí Qué cerdos Lo tengo que aguantar Muy bien, ¿eh? Avalancha Bien, me la voy a ir Vale, empezamos a jugar Empezamos a jugar, ¿vale? A mí le pega al otro Perfecto Enfado Le va a pegar a los dos Y el uno es dragón, ¿eh? Bien Bien, bien Vale, primero open kill, ¿eh? Primero open kill No podemos perder vidas Bueno, ¿me entiendes? No, vidas no Pokémon A ver ¿Te da juego aéreo? Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Vale, lo aguanto Ahora viene el problema, ¿eh? Viene el problema Porque no me puedo ir por el... Bueno Claro, es que El bendito enfado Era trolear, ¿eh? Era trolear José Lito se debilita Pájaro osado Este combate me agarró Muy por sorpresa, ¿eh? Está en nivel 83 También es cierto Vale Bicho lucha Este hijo de su madre Que el bravillo Se tanquea todo Sinceramente Ahora ¿Qué saco yo aquí? Es acero volador No puedo sacar a Charlie Bicho lucha Soy psíquico Pero el acero me revienta Porque soy hada Tengo que quitarme a Celeste A ese hijo de su madre Tengo el derrame A derrame Pero derrame Mismo destino derrame Mismo destino derrame Es que no lo veo mal, ¿eh? El problema es que derrame Sea más rápido, ¿eh? Voy con derrame, ¿eh? Voy con derrame, ¿eh? Voy con derrame Derrame Eh... Mira Si aguanto derrame ahí Pues que aguante, sinceramente Que el bendito bravillo Le haga todo el trabajo, ¿eh? ¿Te ajo aéreo? Vale, si me mata Tengo el mismo destino, ¿eh? Vale Golpe crítico Golpe crítico Eh... Oye, ¿y el mismo destino No se activa o qué pasa? Ah, claro No lo activo No, no, no lo pego Vaya tragedia, ¿no? No tengo nada No tengo nada No tengo absolutamente nada Acero volador Me revienta El volador me revienta a Charlie El acero me revienta a Berkovich Eh... El volador me revienta a Delila Raúl Raúl Pero es que Raúl Ya no puede seguir peleando, ¿eh? No puede seguir peleando a Raúl Pero es lo que tenemos que hacer Vamos a mega evolucionar Y vamos a tirar un... Eh... Por la sombra A quien sea, sinceramente Vaya cagadón lo de Joselito, ¿eh? Pero cagadón histórico Rayo Vale, Bravary Lo aguanta Es que qué Bravary es ese Como yo me tenga que ver con ese Bravary A mí me van a desinstalar, ¿eh? Que no quiero llegar ahí Vale, 88 Vale, parece que tenemos muchos problemas, ¿eh? Siniestro Ese tiene cara de siniestro, ¿verdad? Siniestro dragón Brrrr Y el otro es... Eh... Vale, el otro... Blaseplalon Tiene bromista Fuego fantasma Me lleva la que me bendito trajo Se acaba el Nuzloc aquí, ¿eh? Se acaba el Nuzloc aquí Se acaba el Nuzloc aquí A ver Eh... A priori me puedo llevar a... A Blasefalon Pero 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 Siniestro dragón Y el otro es fantas... Fuego fantasma Vale, tengo un plan Vamos con Berkovich Vamos a ver cómo nos sale esto, ¿eh? A Bravary le tienen que pegar Digo yo, ¿no? Eh... Onda ignia Eh... Evita el ataque ¡Vamos, Berkovich! ¡Vamos! Entrando y tanqueando Claro que sí A ver, Berkovich Danos esperanza Cabeza hierro Cabeza hierro Increíble Y es siniestro dragón Darman y tal Eh... Soy más lento de aquí Tengo que hacer el cambio Tengo que hacer el cambio No me la puedo creer ¡Se me acaba de ir la luz! ¡Pero sigue grabando! ¡Vamos! ¡Funcionó mi estrategia! ¡Funcionó mi estrategia! Dame un momento Dame un momento Porque se me acaba de apagar todo Bueno, lo que pasa en el capítulo, ¿eh? Lo que pasa en el bendito capítulo Tengo conectado La computadora A otro bendito puerto Donde yo Yo dije Bueno, aquí Bueno, no va a tener mucha lógica Lo que voy a decir, ¿vale? Pero simplemente lo tengo En otro bendito enchufe Y en ese enchufe Cuando se va la luz No se apaga Sé que es una tontería Sé que es una tontería Bueno, no es que se vaya la luz Es que hay como que un bajón Y se apaga todo lo demás Menos lo de ese switch ¿Vale? Luego te lo explico más en detalle Ahorita déjame Organizarme todo de nuevo Porque se me apagó todo menos de la compu ¿Vale? ¿Vale? Está prendiendo los monitores Un momento Vale, ya Ya estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí, ¿vale? ¿Qué estaba pasando? Vale, me metieron cabeza a hierro Uno es fantasma Fuego fantasma Es que el fuego fantasma Me revienta, ¿eh? Fuego fantasma Siniestro dragón Voy con Charlie A que aguante un golpe Y a que Darmanitan Siga pegando, ¿eh? Voy a la sombra ¿Vale? Darmanitan revienta, por favor, ¿eh? Revienta, por favor, Darmanitan Yo ahorita mismo Dependo de... Vamos a depender Vale, lo aguanto Lo aguanto, lo aguanto Vamos a depender Literalmente De los cambios, ¿vale? Literalmente De los cambios Vamos a hacer puro Puro, puro Bueno, a ver, espérate Deja, ¿puedo hacer algo? Siniestro Puedo hacer algo Puedo hacer algo Puedo hacer algo Yo solo no quiero perder El Nuzloc aquí Lleguemos lo más lejos posible Por favor, Yogi El Nuzloc agoniza Desde hace mucho tiempo Pero hagamos lo posible Por mantenernos vivos Vale, lo aguanta Alakazam Bien Eh... Charly hizo su trabajo Charly es más rápido Vale Pazme ¡Pazme el Tan! ¡No! ¡Todo uno de vida! ¡A uno de bien el Tan! No me lo puedo creer Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Yo sinceramente pensé Que el Alakazam Entraba Y se llevaba Al Belejafalo en él Que lo pensé así Te lo juro Soy más rápido Que cualquiera De este mundo Vamos con Raultron Y el bendito Dragapul Mira nada más Eh... Te pido Vale Gracias Ahora sí Haces lo que tienes que hacer Ahora sí Vale Empolion Bola Sombra Y para el suelo Dime que ya no tiene más Pokémon Por favor Le queda otro Ah, el bicho El bicho El bicho Cristiano Ronaldo A ver A priori el bicho El bicho Me da miedo el bicho Tengo que quedarme ¿No? A ver ¿Qué puede tener el bicho? Pues tengo aquí la guía ¿Qué estoy pensando? A ver Abre la guía Bicho Lucha Puño Férreo Chupavidas Corpulencia Machada Roca Afilada Roca Afilada Es roca A ver Tabla de tipos La... La... El roca no es fuerte Contra el veneno ¿Verdad? Es la tierra A ver Veneno Débil contra La tierra Efectivamente Tendría que aguantarle Tendría que aguantarle Una buena hostia A este hijo de su madre Vamos con Bola Sombra Porque Bomba Ludo Lo va a aguantar Ya que es bicho Si yo voy con Bola Sombra Vale ¿Cuánto le pego? Va Casi lo reviento Machada Es hielo Es hielo agua Es hijo de su madre Así que viene bien la machada Para él Eh... Dragapul Vale Está hecho 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 Análisis 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 Completado Me lleva La que me trajo ¿Todo bien Yoge? No ha sido Un combate Fácil ¿Y ahora qué pasa? Pero ya está Waifu Seres humanos De este mundo Yo soy aquello A lo que llamáis Gran espíritu He despertado De mi letargo Tras sentir El intenso dolor Que este mundo Está padeciendo Habéis fracasado Como especie Pese a lo que Vuestro nivel Tecnológico Es muy inusual Lo habéis alcanzado Parasitando Todo aquello Que os rodea Especialmente A los Pokémon También habéis Roto Durante una De vuestras Absurdas guerras El cristal De energía Que os entregué Pero al fin De que vuestro Ciclo vital Se acerca Pues Untena Ya ha encontrado Este planeta Iniciaré Una evacuación De todos los Pokémon Convirtiéndolos En energía Para ponerlos a salvo Como ya hice En el pasado Tampoco intentéis Reconstruir El cristal Pues tengo En mis manos Uno de los fragmentos Su energía Me es necesaria Para salir De este planeta Junto a los Pokémon Cuando complete La evacuación Seres humanos Estos son Vuestros últimos tiempos Poned vuestros Asuntos en orden Y después Volved a convertirlos En polvo estelar De modo que Así son las cosas La humanidad Nunca ha sido libre Sino que ha vivido Bajo la tiranía Secreta De estos seres Y ahora Pretenden hacernos Cargar con su error Trayendo a ese Pokémon Devorador De planetas ¿Te das cuenta Yoge? Nunca podrás Completar tu misión Ya que ese alienígena Tiene uno de los Fragmentos espirituales No puedes reunirlos Todos Su intención Era borrarnos Del mapa Desde el principio Pero Nos han subestimado No saben No saben No saben de lo que Somos capaces De hacer Los seres humanos Le haremos Frente a Untena Con todo lo que Tenemos Con un ejército De pacificadores Y la humanidad unida Prosperaremos Lo mejor es que Entregues los fragmentos De una vez Y no quiero tener Es que El enfado Pero bueno Espero lo hayas usado Les haya entendido Y nos vemos En un siguiente episodio Con más Pokémon Monopalo No olvides dejar tu like Un comentario en la suscripción Y nos vemos Hasta la próxima